El difícil momento que atraviesa con su hija Jorge Rial habló sobre el difícil momento que atraviesa con su hija Se dice que no hay peor cuña que la del mismo palo Y el momento que atraviesa Jorge Rial, 56, parece confirmarlo El conductor de intrusos lleva sobre su lomo largos años de polémicas, cruces y enfrentamientos Pero nadie lo preparó para recibir fuego amigo Para ver que del otro lado de la trinchera quien le apunta y le dispara es Morena, 19, una de sus hijas Los mensajes del adolescente contra su papá hicieron que Rial tuviera que lidiar públicamente con un tema que se despertó en la intimidad de su familia Viajó a Londres junto con su novia, la nutricionista Romina Pereiro, 37 Y una vez que regresó a Buenos Aires, como era de esperar, intentó no responderle a su hija Pero no había manera de tapar el sol con las manos, ya habló Lo hizo con mucho dolor 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 Así está Rialoy El otro día 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 . Sin embargo, él está firme en una postura que mantendrá toda costa. . Al mentón. . Jorge recibió en Londres los primeros rebotes del escándalo que se inició a partir de los dichos de Morena. . Viajó hasta la capital del Reino Unido junto con su novia, Romina, para presenciar un show de los Rolling Stones y disfrutar unos días de descanso, lejos de la rutina de Buenos Aires. . Pero su teléfono no paró de sonar. . . En primer lugar, tuvo que desmentir una nota que señalaba que había sido internado de urgencia en un sanatorio del barrio de Palermo. . Lo hizo con una ironía. . 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 El entorno al que hace referencia real es la familia de Facundo Ambrosioni, el novio de Morena. . . Más específicamente, el padre del futbolista cordobés, imputado y detenido por asociación ilícita, defraudación y estafa, en una causa que involucra una banda delictiva de más de 20 personas. Todo muy pesado. Y peligroso. De pie. El lunes 28, Jorge volvió a la conducción de intrusos. Su regreso al trabajo lo obligó a hablar sobre su hija. A veces las palabras son inconvenientes, hay que saber medirlas. Lo primero que quiero decir es que pide disculpas a todos, de verdad. ¿Qué es lo que quiero decir? Quiero decir que sentí mucha vergüenza y todavía la siento. Siento vergüenza porque está mi hija en todo esto, que la amo profundamente, más allá de cualquier discusión, las cosas que dijo me dolieron, me llenaron de angustia. Sé que sale de mi hija y sé que no está pasando un buen momento. ¿Qué es lo que quiero decir? ¿Qué es lo que quiero decir? Sé que tiene algún problema y estoy preocupado por su salud, estoy preocupado por el entorno que tiene, comenzó Jorge en su descargo. ¿Qué es lo que quiero decir? Y siguió, estoy muy preocupado por ella. Porque pese a que ella no quiera mi amor, en estas locuras, en estas explosiones que tiene, por suerte o lamentablemente, siempre lo va a tener. Siempre va a ser mi hija y siempre voy a estar al lado de ella. Aunque me putee, insulte, diga lo que diga. Porque sé también que hay gente alrededor de ella que se está aprovechando de este momento de debilidad suyo. Que se están aprovechando también de este problema que tiene, que yo lo veo, muchos lo ven y que estamos tratando de ayudarla como podemos, no es fácil. Entre las novedades vinculadas a este conflicto familiar que enfrenta Real, sorprendió la aparición de un audio en el que se le escucha a Morena hablando con quien estaría fogoneando la pelea con su padre. Mándame todo lo que tengo que poner por escrito, así yo lo copio y lo pego, porque yo hago eso con lo que vos me mandas, boludo. Déjamelo como extorsionador a mi papá, ya y ya van a empezar a saltar las cartas solas, se escucha en la voz de la joven. ¿Con quién habla?, según Real, detrás de esta agitación mediática se esconden al ex-participante del reality despedida de solteros, Matías Atem, y nada menos que Natasha Haidt. Al frente. Al frente. Real siguió hablando sobre Morena, pensando cada una de sus palabras. . Ella es mayor de edad. En su momento tomó la decisión de independizarse, cosa que hace. . Pero desde el fin del año pasado, y algunos ya lo saben, que yo venía viviendo esto. . No con esta intensidad y locura. . Me da vergüenza escuchar cosas tan fuertes que me ha dicho mi hija. . . La verdad es que no lo esperé nunca. . . Pero el amor hace que me banque todo esto que me preocupe absolutamente por ella. . . Estoy preocupado por ella, quiero que se recupere, que se ponga las pilas, quiero que se preocupe ella por ella. . . Quiero que trate de ser feliz y que mire masas alrededor, declaró. . 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 Hoy, la paz de Jorge descansa en Rocío, y también en Romina, su pareja desde mediados de 2017. . . . . . . . . . Porque es mi mujer, porque es una gran mujer, porque se rompe el lomo laburando y ni saben la que pasó. . Está abriéndose camino, es independiente, es buena mina, la amo y me bancó a muerte. Romina no se mereció nada de lo que dijo. También me avergonzó mucho escuchar o leer cosas sobre ella. Romina se bancó las peores barbaridades. Ver llorar a tu pareja no es lindo. ¿Cómo seguirá todo? Jorge crees saber la respuesta. Yo la amo y la voy a seguir amando aunque ella me putee, me insulte y muchísimas cosas más que ni siquiera se saben. No le quito responsabilidad a ella. Pero es mi hija y la tengo que cuidar. Primero se tiene que cuidar ella, y yo voy a estar tan bien. Y salir juntos de este momento muy difícil. Cuando se trata de los hijos, con paciencia y amor todo es posible. Yreach. Amém. Y plastic. Y 41 춤. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya está un poquito de tiempo. ¿Qué pasa? Es một panetta.